¡Se me rompió el baño! ¿Sabes qué les pasa? Eran unas gotitas que perdí agua y me adoro Y yo le saqué el caño este por la duda Si ahora no para de perder agua Es un asco, tengo un solete flotando y un olor a mierda en el baño ¿Pero por cuánto tiempo viene? Más o menos, 5 o 6 días me llevas ese solete Lo vengo cocinando desde un asado, es una cosa negra Pensé que era el cualito, pero me parece que hay que cambiar la pieza directamente Un caño nuevo, hay que ponerle un poco de pastica y con una tenaza ya queda directamente Es una boluda, me parece que lo voy a hacer yo ¿Qué te pensás que no puedo arreglar mi propio inodoro? Este señor sería 500 pesos, ¿sí? ¿Y no te lo puedo pagar de otra manera? Me estuve portando muy mal yo